Wea, wea, estaba en el colmado llevado sin camisa comprando una vaina. ¿Cuál, cuña? ¿Ya? Coño, esa pita me tienes alta, lo tengo atajo, tío, esa pita el día. El mixto no es la pita de esa pita, no se encuentra. Ya, déjalo así. Oye como la vaina se ve. Dice... Y yo quería un pitosa, rompemelo bien can por coma. Mime a mí no deme tu coma, que a mí no me tabú ese coma. Yo dos, aunque ando a mujer o mu con el cosa. Mírame la ye que añoco estoy que porco, añoto estón con un roco o con un loco en los vasocos. Un mujer o mu con el saco, con un loco en los vasocos. A mí me eres jorín que pa' entran con la lusa para su like. Dice que sabe mucho coma, pero yo siempre estoy con la colo coma. Porque cuando me casa el agua le me da coa. Y yo tenía un pitosa, rompemelo bien can por coma. Mami a mí no deme tu coma, que a mí no me tabú ese coma. Lleo, y di que yo soy un pin. Y la pati vos se lleva a mí bling bling. Toda esa nava y fuja todos días suyín. Funa mami, corre hace mi acceso. Un coma, jorra con un toco sin fin. Le queda el agua, el agua a mí bing bing. Ya es capaz, no te lo que ni un chín. Lo juego bien sucio de lo que le hapen en drink. Tamo, roclo, que te hago el top. Play loli, que te hago tu idioma. Que siempre te sigo a mani. Que ande, le llega con el jorra, tío. Pa'l fumate, estroido, cannabis y to'l palo. Yo quiero un pitosa, no quiero coma. Yo quiero un pitosa, no quiero coma. Yo quiero un pitosa, no quiero coma. Coma, no quiero coma. Yo quiero un pitosa, que no sea pen pen con gota. Y me pongo bocha y pon chen chen. Que di que cua cua cuando esté en el den con. Él la saque, el alabo le quito el tenso. Dame un sope, terminamos en soce. Dime si como el bocha. Soe, soe, soe. No me que pija a mí, ni un chacho musote. Ni neneme, ni el cacoma. Rabo con soe. Por una tatezaca. Viene una javieraza. Mi nana va a tarapa. Dame tu nana guana. Pa' ensuciar la vanaza. Yo te voy a la nedu. Voy a apagarla para la landera. Me tuve para atrás. Y por ahí se va. Una vaina bacana. Soe, soe, soe. Ya ustedes saben que lo que es. Una vaina al revés. Dije que es reggae. Si son y te digué. Tu vas a poner. Si son y te digué. Si son y te digué. Tu vas a comer. Le dije. Así. Miren a Guario. Dije que se bañó. En un minuto. Ustedes son testigos. Dije que no fue hace un minuto a bañarse. Ya dije que está bañado. Seguro se echó un chín de agua así encima y dije que se bañó. Guario parece un doctorcito tigreado. Guario.